Tenga listo su tinto que ya llegan los huevos revueltos y con los ingredientes de otra moción de censura, la de hoy en la Cámara al canciller Álvaro Leiva. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 12 de abril. Hoy la plenaria de la Cámara va a ser el escenario de la tercera moción de censura del Congreso hacia un miembro de este gabinete. Esta vez será el canciller Álvaro Leiva, el veteranísimo político designado para manejar no solo la diplomacia, sino la ambiciosa política de paz total del presidente. A Leiva le están achacando que no asiste a varias sesiones en el Congreso, pero también una veintena de nombramientos de diplomáticos que no cumplen los requisitos. Son políticos o amigos del presidente o aliados de la campaña o todas las anteriores. La de hoy va a ser una prueba de la fuerza de la coalición, que está en veremos por la reforma a la salud y por quejas varias hacia Palacio. Y también va a ser una mostrada de dientes de una oposición que quiere ganar réditos políticos. Hablemos de lo que vamos a ver hoy con María José Restrepo, la periodista de La Silla, que le sigue los pasos a la diplomacia colombiana. Bienvenida de vuelta. Gracias por invitarme, Tatiana. La moción de censura es oficialmente por las inasistencias del canciller a unos debates en la Comisión Segunda de la Cámara. ¿Cuál es la estrategia ahí? Porque la verdad, María José, pues muchos ministros mandan un segundo a estos debates, más si eres el canciller. El día de hoy es que Leiva les ha quedado mal en nueve ocasiones a las comisiones segundas de Cámara y Senado, que son las que hablan de temas internacionales, y lo han llamado a varios debates. La última, que según los citantes a la moción fue la gota que rebasó la copa, fue el 21 de marzo, cuando la Comisión de Cámara lo había citado a debate de control político para hablar de nombramientos en el servicio exterior y Leiva los dejó plantados. Los representantes lo esperaron por una hora y 40 minutos, pero el canciller estaba al mismo tiempo en debate de control político en el Senado. Suele pasar. Por eso envió al vicecanciller Francisco Coy, pero los representantes querían que Leiva fuera el que abriera el debate. Pero ese es un formalismo, la moción es por las inasistencias, pero entre los citantes hay más quejas que solo faltarán debates. Entonces, ¿cuál es realmente la razón de esta moción de censura que vamos a ver hoy? Bueno, hay dos quejas grandes. La primera son los nombramientos en el servicio exterior. De esos, en este momento hay 22 que están demandados por los sindicatos de la cancillería porque o los nombrados no cumplen con los requisitos para el cargo o la cancillería no cumplió con los requisitos cuando ofertó el cargo a la carrera diplomática. Ok. Hay varios nombramientos que han sido muy criticados. Por ejemplo, el de Moisés Ninco, embajador en México. Él tiene 28 años y no tiene título profesional, sino que la cancillería le ha validado un modelo de la ONU y un simposio de relaciones exteriores como experiencia para nombrarlo. Pero ¿cómo olvidarlo si a él le valían esa experiencia? Tú y yo ya podemos ser embajadoras. Todos podemos ser embajadores. O el fallido nombramiento de Víctor de Correa Lugo en Emiratos Árabes. Aunque el gobierno reversó el nombramiento, eso fue luego de muchas denuncias de acoso sexual de sus estudiantes y hasta menores de edad. Sí. Y eso choca directamente con la política exterior feminista de la que tanto habla el gobierno y que abanderaba la hora ex vice canciller, Laura Gil, que se fue mal de la cancillería. Sí. La otra gran queja es el manejo que ha tenido la cancillería en las relaciones exteriores. ¿Qué hay con eso? Pues se acumulan varios desaciertos que ya empiezan a tener consecuencias. El primero grande es la diplomacia por Twitter que lleva el presidente Petro. No solo lleva la diplomacia por Twitter. La cancillería debería ser el canal oficial del gobierno en política exterior, pero no lo ha sido y por eso hemos terminado chocando con países como Perú o El Salvador. Y la primera gran consecuencia es que el presidente fue declarado persona no ingrata en Perú y no hay embajadores porque Petro sigue apoyando al autogolpista Pedro Castillo. Sí. Los representantes de la comisión segunda se quejan porque han tenido poca interlocución con la cancillería en temas clave, como el restablecimiento de relaciones con Venezuela o el próximo fallo de la Corte Internacional de La Haya. Los representantes que citan hoy a la moción de censura son Erika Sánchez de La Liga y Vladimir Olaya del Centro Democrático. Me contaron que enviaron recomendaciones para el equipo jurídico que representa Colombia en el caso contra Nicaragua, pero hasta ahora no han tenido ni respuesta de cancillería ni conocen al equipo. Las quejas al ministro Leiva no son solo por estos temas diplomáticos, sino que al interior del mismo ministerio y en varias embajadas tú recogiste quejas, en particular por el tema de la paz, que ahora también hace parte del resorte de Leiva. ¿Cómo es eso? Yo hablé con varios funcionarios de consulados y embajadas y nos contaron que el principal problema con Leiva es la comunicación. Dicen que no reciben instrucciones claras de la cancillería y que siguen trabajando en los cinco continentes casi por inercia. El tema es que cuando Leiva llegó al cargo, dijo que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores y Paz, pero el problema es que los funcionarios lo ven más metido en temas de paz y no tanto en relaciones exteriores. El riesgo es que si tienes a 62 embajadores, 106 cónsules y cerca de 400 funcionarios andando sin instrucciones, puede que algunos sigan trabajando según saben, pero otros seguramente se lo tomarán como vacaciones pagas. Sobre todo si no tienes los requerimientos para el cargo. Sobre todo. Leiva es el primero que reconoce que de nada sirve un embajador que anda sin instrucciones, pero sí me contó que la comunicación es difícil porque los servidores de cancillería están obsoletos y arreglarlos cuesta mucha plata. Dice que va a empezar a hacer unas reuniones grandes con los embajadores de cada continente para que mejore la comunicación con ellos, por ejemplo. La moción de censura es una prueba también para la coalición del Congreso que está embolatada por la reforma a la salud de mañana. ¿Qué lees que vamos a ver esta tarde en la plenaria? Yo creo que incluso en los citantes hay una versión muy optimista de lo que veremos hoy y otra un poco más realista. El hecho es que dentro de los representantes que firmaron la citación a la moción hay varios partidos que hacen parte de la coalición de gobierno, como el Liberal, el Conservador, un representante de la U e incluso un representante de las Curules de Paz. Olaya, el representante del Centro Democrático que la cita, me dijo que ese apoyo no lo vieron en la moción de censura de la minina Sirene Vélez. E incluso el gobierno ha buscado a los representantes de su bancada que firmaron la citación para preguntarles por qué lo hicieron. Y es que más allá de su alineación con el gobierno, los representantes dicen que están en desacuerdo con la gestión de Leyva. Las cuentas de los dos citantes dicen que van a tener más de 60 votos, pero recuerda que la votación no es hoy, sino que será la próxima semana. Igual, 60 votos no es nada. En la Cámara hay 187 congresistas y para que pase una moción debe haber más de la mitad. Es decir que otra vez la coalición respaldará a un ministro del gabinete, como ya lo hicieron con Irene Vélez. La verdad es que si ya salvaron a Vélez, no habría razón para que el Congreso no salvara a Leyva. Pero la otra citante, Sánchez de La Liga, dice que más allá de oposición y de gobierno, el tema es que es clave para el país que el gobierno responda por estos temas. Para ella, el objetivo de la moción es dejar sentado el presidente con el ministro. Y en general, la oposición quiere seguir mostrándole los dientes desde temprano al gobierno y es una movida política para ellos. Además, el canciller es una figura clave dentro de cualquier gabinete, dentro de cualquier gobierno y sacarlo ya, censurado por el Congreso, es simplemente una situación política que el gobierno Petro no puede dar el lujo de tener. Claro, y menos en este momento. Pues sigan minuto a minuto el debate esta tarde en el tuiterazo desde la cuenta de La Silla Vacía que va a hacer María José. Gracias por pasar por acá. Nos vemos en el tuiterazo. Gracias por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Si el gobierno incluye 133 modificaciones a la reforma a la salud, los partidos Conservador y la U la van a apoyar. El debate arranca mañana jueves en la Comisión Séptima de la Cámara. La Fiscalía imputó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y a otros exlíderes paras por 5.200 delitos ocurridos entre 1987 y 2005. Y la Procuraduría exigió a la Super Transporte para que logre que Ultra Air devuelva la plata que gastaron 300.000 pasajeros que compraron tiquetes pese a la crisis de la aerolínea. Todas las movidas de poder ya están al aire en la sillavacía.com, las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará calientito su desayuno político favorito. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.